Y todos sabemos que Jorge Julio López se convirtió en el primer desaparecido en la época de la democracia y justamente fue un testigo clave para condenar a genocidas en nuestro país por los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Ahora, el viernes pasado, cuando se leía otra sentencia, aparece Jorge Julio López. ¿Cómo? En un papel, porque Miguel Echekolatz, cuando le leían la sentencia, escribió su nombre y del otro lado aparece la palabra secuestro. ¿Qué quiere decir? El hijo denunció esta situación, el hijo de Jorge Julio López, y pide que se investigue. El nombre de Julio López y la palabra secuestro, escritos en un papel sostenido por la mano del represor Miguel Echekolatz, fue registrado en exclusiva por las cámaras de Visión 7 el viernes, cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata daba la sentencia contra el excomisario de la Bonaerense y otros 20 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Condenando a Miguel Osvaldo Echekolatz, de las demás condiciones personales consignadas en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Es reiterada y conocida la persecución que fue objeto mi familia, en este caso concretamente se juzga por el asesinato de mi hermano Marcelo, por mi padre Antonio Bautista Bettini, por mi abuela Mercedes Urquediz Francese. 37 años, no es poca cosa, pero tiene el efecto reparador que en definitiva todos esperábamos. Echekolatz ya había sido condenado en 2006 a reclusión perpetua y en aquel juicio el principal testigo fue Jorge Julio López, quien no pudo estar presente cuando se leyó la condena, porque lo habían desaparecido, condición que aún no se ha modificado. Estamos haciendo el camino de una democracia con posibilidades de juzgar y condenar a estos bestias, a estos asesinos, a estos deshumanizados. Rubén López, hijo del testigo desaparecido, pidió que la justicia intervenga para que el represor, ex mano derecha de Ramón Camps, nuevamente condenado a perpetua, explique que quiso decir al escribir el nombre de su padre en el papel. Por los crímenes cometidos en la cacha, además de Echekolatz, y el civil Jaime Smart, fueron condenados a perpetua otros 13 represores, en tanto el tribunal condenó a los demás acusados, a 13 y 12 años de prisión.